El hombre se hizo siempre. Sigue cabalgando y vislumbra hoy en las llanuras. Es el héroe por antonomancia de los habitantes de Camagüey. El mayor, así de simple le denominaron. Generaciones de hoy recuerdan al Vallardo, quien cayó en combate el 11 de mayo de 1873 en los potreros de Jimagüeyu. Una ofrenda floral en nombre del pueblo camagüeyano y de toda Cuba depositaron ante su estatua en el parque que lleva su nombre las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia. También resuena una de esas canciones, el mayor de Silvio Rodríguez, que permite visualizar el combate en el que va cabalgando con su herida. Por su ejemplo y sentido de la responsabilidad, llegaron a respetarlo y venerarlo porque era de los primeros en lanzarse contra el enemigo en intrépidas cargas al machete. Puso el pecho en primera línea con plena convicción y arrojo. En el aniversario 148 de la muerte de Ramonte, su figura resulta impereceder en la memoria. Un hombre que supo unir pensamiento y acción al servicio de la patria. El mayor inspiró siempre con la vergüenza. En Camagüey, Jaime Amargús, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.